Alfredo, por fin volviste, mi amor Espera ¿Qué pasa? ¿No te da gusto verme o qué? ¿Quién eres tú? ¿Cómo que sí quién soy yo? Ya, deja de jugar y dame un abrazo, por favor Te pregunté que sí quién eras ¿Por qué quieres abrazarme? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Soy yo? Ana Laura Tengo tanto tiempo esperándote yo Yo pensé que no volvería a verte ¿Y ahora me salas con esto? No, no, yo no estoy jugando a nada Ni siquiera te reconozco y tu nombre no me suena familiar Alfredo, cálmate, no te aceleres Ana Laura, podemos hablar en verdad Vinicio, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con Alfredo? Sé perfectamente que lo que te voy a decir no te va a gustar Pero Alfredo perdió la memoria ¿Qué? No, 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 eso no es verdad Eso no puede ser cierto, Vinicio ¿Cómo que perdió la memoria? Mira, en la última misión que tuvimos Ocurrió un accidente, ¿sí? Y Alfredo se golpeó fuertemente la cabeza ¡Alfredo, cuidado! ¿Qué pasa? Pero afortunadamente sobrevivió Y lo bueno es que el seguro médico se está encargando de cubrir todos los gastos ¿Y ahora qué voy a hacer, Vinicio? Él no se acuerda de mí Y ni siquiera me deja acercarme Lo sé y te entiendo Pero lo mejor será que por el momento no le digas que eres su esposa Recuerda que todo esto es algo nuevo para él Ya verás que poco a poco irá recordando la memoria Sí, tienes razón No me gustaría que saliera No creo que sea lo mejor para él, ¿verdad? Así es Bueno, ahora vamos con él ¿Qué ocurre, Vinicio? ¿Conoces a esta mujer? Bueno, lo que pasa es que ella es... Una amiga ¿Una amiga? Sí, sí Tú y yo somos amigos y... Y vivimos juntos Es por eso que vine a recibirte Yo te dije que jamás te había visto en mi vida Alfredo, tranquilo Lo que dice ella es verdad Recuerda que en la última misión tú perdiste la memoria Así que lo mejor será que te vayas con ella ¿Qué? No, Vinicio, no puedes dejarme con ella Yo me quiero ir contigo Es una completa desconocida No, no lo es, Alfredo Ustedes dos vienen juntos Así que lo mejor será que te vayas con ella Tranquilo Todo va a estar bien ¿Estás seguro? Sí Sí, tranquilo Todo va a estar bien Tú confía en mí Anda Ven conmigo Vamos a casa Llegamos Bienvenido a casa ¿No recuerdas nada? Aquí es donde pasamos varios años tú y yo juntos viviendo No, la verdad es que no Jamás en mi vida había estado en este lugar Claro que sí Lo que pasa es que aún no recuerdas nada Pero, mira En ese sillón siempre nos sentábamos a ver nuestra serie favorita Ven Siéntate ¿Qué te pasa? No, nada Estoy bien Bueno ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, no te preocupes La verdad es que Tengo mucho sueño y me gustaría dormir Bueno Entonces vamos a la habitación para que descanses un poco Bueno Este es nuestro lugar favorito ¿Nuestro lugar favorito? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Olvídalo No creo que lo recuerdes Pero Bueno, te voy a dejar descansar, ¿sí? Me voy a ir y me avisas cualquier cosa Solo me llamas, estaré abajo Esa chica, ¿quién es ella? ¿Y cómo te sientes? ¿Dormiste bien? Sí Sí, sí, todo en orden Solamente que No lo sé Tuve un sueño muy extraño ¿De verdad? ¿Sobre qué? Era Sobre una chica Muy, muy linda Seguramente era Ana Laura ¿Lo ves? Le dije que poco a poco ibas a recordarla No, no era ella ¿Estás seguro? Así es Era una mujer que jamás había visto en mi vida Aunque de todos modos no recuerdo nada desde lo que pasó aquel día Qué extraño Pero no deberías de preocuparte por eso A propósito, ¿dónde es Ana Laura? Salió con una amiga suya Además me dijo que necesitaba tiempo a solas Sí, claro Perdón si vine a interrumpir No, no te preocupes La verdad es que necesitaba hablar con alguien Además si no fuera por ti yo no estaría aquí No es nada hermano Sé perfectamente que tú hubieras hecho lo mismo por mí Pero bueno, tengo que irme Avísame cualquier cosa que necesites Sabes que puedes contar conmigo Muchas gracias Vinicio Ánimo hermano Yo no sé qué hacer amiga, estoy desesperada Alfredo no recuerda absolutamente nada Tal vez el accidente que tuvo fue demasiado para él Pero bueno, al menos regresó contigo Pues sí, lo sé, pero él ni siquiera me acepta Todo el tiempo se la pasa, no sé, desorientado, raro y pareciera que lo único que quiere es alejarse de mí Bueno y ya le enseñaste alguna foto donde salgan los dos juntos No sé La única foto que nos quedaba juntos se la llevó a su misión Y cuando regresó ya no la tenía Qué mala suerte amiga Pero vas a ver que todo va a estar bien Ojalá lo ayudes a recuperar la memoria pronto Pues sí Pero es que Te lo juro que ya no sé qué hacer No se me ocurre absolutamente nada Tengo miedo de que No pueda recordarme y que se quede así para siempre No, no Ana, Laura no pienses eso Mira, solamente ten fe Todo esto se va a remediar No dejes de atenderlo y llevarlo a los lugares donde solían ir juntos Puede que eso les ayude Tienes razón ¿Sí? Mira, mañana lo voy a llevar al parque donde nos conocimos Estoy segura de que en cuanto lleguemos ahí Se va a acordar de todo Ay, muchas gracias De nada amiga Sabes que puedes contar conmigo siempre Bueno, ¿qué te parece si pedimos la cuenta? Sí, está bien Joven ¿Podría traerme la cuenta por favor? Claro que sí señorita ¿Va a ser con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta por favor Perfecto, ahorita le traigo la terminal Gracias Oye y ¿Qué? ¿Crees que le gusta ir al parque? Sí Yo creo que le va a encantar Estoy segura de que algo increíble va a pasar ahí Este es el lugar donde nos conocimos ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bonito la verdad Y un poco familiar aunque No recuerdo haber estado aquí nunca antes en mi vida Pues qué lástima Veníamos aquí cada fin de semana Era nuestro lugar favorito Bueno, para mí aún lo sigue siendo Me trae muy buenos recuerdos ¿Qué te parece si voy por unos helados para los dos? Sí, sí, está bien Como tú quieras Bueno, está bien Espérame aquí No te vayas ¿Jolia? ¿Jolia? ¡Jolia! Lo sabía Sabía que todo era una mentira ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Dime, ¿por qué no fuiste por mí al aeropuerto? Llegó una mujer llamada Ana Laura Diciéndome que vivía con ella ¿Qué dices? Pero si tú y ella somos... Sí, sí, ya sé que somos amigos, pero yo no quiero estar con ella Y mucho menos sabiendo que tú y yo somos novios A ver, Alfredo, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? Bueno, sufrí un accidente en la última misión Y me dio un poco la memoria Y eso era que no te recordaba Pero, ¿por qué no fuiste por mí al aeropuerto? Ah, bueno, yo... Salí de viaje Sí, salí de viaje y... Y la verdad es que no me enteré cuando llegaste No me llamaste ni me mandaste mensaje Bueno, discúlpame Lo que pasa es que, como te digo, tuve un accidente Perdí todas mis cosas y... Honestamente no te recordaba hasta que te vi caminar enfrente de mí Ay, no te preocupes, amor Lo importante es que ya regresaste Y por fin volvemos a vernos después de tanto tiempo Sí, mi amor No sabes cuánto te he extrañado Y lo feliz que estoy de verte De hecho, anoche soñé contigo Ay, ¿es en serio? Ay, qué lindo ¿Qué te parece si vamos a nuestra casa? Me encantaría Mira, encontré estos dos sabores Es cualquier... No, eso no puede ser ¿Julia? ¿Julia? ¿Amor? ¿Qué estás haciendo con esta mujer? Pero mira nada más Si es la lagartija que me quiso bajar a mi novio ¿Tu novio? ¿De qué rayos estás hablando, Julia? Ya me enteré que me querías quitar a mi novio Y que lo tenías encerrado en tu casa Pero por suerte nos encontramos aquí Y por fin me lo voy a poder llevar No, 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 no Ni siquiera lo sueñes Él no es de tu propiedad Además viene conmigo Suéltame, Ana Laura ¿Y lo cedo? Ya recordé todo Ya recordé que Julia es mi novia ¿Por qué me mentiste, eh? ¿Acaso querías aprovecharte de que perdí la memoria? No No, claro que no Ella es la que está mintiendo Es la que quiere aprovecharse de la situación No la escuches, Alfredo Ella solamente quiere separarnos Ahora que por fin estamos juntos Alfredo, tú y ella ya terminaron hace mucho tiempo Hace años Y tú ni siquiera lo buscaste después de que se separaron Mi amor La razón por la que tú y yo vivimos juntos Es porque estamos casados ¿No recuerdas nada? Por favor, haz un esfuerzo Tienes que recordar algo No, 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 claro que no Eso es una mentira Entonces dime Si es verdad que somos pareja Entonces ¿por qué no me lo dijiste desde un principio? ¿Y por qué es una mentirosa? Ella siempre ha envidiado todo lo que yo he tenido La mentirosa eres tú Lo hice porque no quería abrumarte con tanta información Preferí que lo procesaras Y que fueras a descansar a la casa primero Darte tu tiempo Ay, por favor, Ana Laura Invéndate una historia más original Y sabes que ya déjanos en paz Que Alfredo y yo necesitamos estar solos Ana Laura, por favor, déjanos solos No lo hagas fácil si quieres No, mi amor Por favor, no me puedes dejar Yo te necesito Tienes que recordarlo No me digas, mi amor Tú y yo no somos nada Así que no vuelvas a molestarme Pues este será tu nuevo hogar de ahora en adelante Muchas gracias, la verdad Es que está muy padre y me gusta mucho Ay, ya estoy segura de que la lagartija de Ana Laura Nunca nos va a cambiar de aquí No te preocupes Sí, esperemos que así sea Bueno, ¿qué te parece si vas empezando de una vez a preparar la comida? ¿Cómo? ¿Quieres que yo cocine? Claro que sí Mira, tú no lo recuerdas Pero antes de que te fueras con el ejército Tú eras un gran cocinero Y siempre te encargabas de preparar todas las comidas de la casa Bueno, es que... Yo no sé cocinar ¿Cómo de que no? Si tú eres el mejor chef que he conocido en la vida Solamente que has estado fuera mucho tiempo Además tuviste tu accidente Y por eso me lo recuerdas Pero estoy segura que cuando empiezas a cocinar Te vas a acordar de cada uno de los pasos No, no lo sé Bueno, la verdad es que no creo que pueda hacerlo Ay, claro que puedes Tú puedes con eso y más Ándale, vi a la cocina Ahí vas a encontrar todo lo que necesites Por mientras yo voy a ir a mi cuarto Porque de verdad me siento tan cansada Ay, no puedo ni con mi alma Tú me avisas cuando la comida esté lista ¿Ok? Lo sé Yo voy a ir a mi cuarto Yo voy a ir aiar ¿Sí era yo el que hacía la comida? Ya han pasado varios días y no sé nada de él ¿Y ya lo buscaste en casa de Julia? Inicio, por favor Julia hace mucho tiempo que no vive ahí Y no tengo idea de cómo contactarla Es que no puedo creer que se haya acordado de Julia y no de... De... Y lo peor de todo Es que él jura que ella es su novia Cuando terminaron hace mucho tiempo Y piensa que yo soy una mentirosa Y que me quiero aprovechar de la situación solamente Te entiendo Lamentablemente no hay nada que podamos hacer Si no sabemos dónde se encuentra Es que es mi culpa Yo debía de haber hecho algo más por él Cuando ocurrió lo de la admisión Mira, no te preocupes No es tu culpa Tú hiciste lo que estuvo en tus manos y... Y lo trajiste de regreso a casa Eso te lo agradezco mucho Laura, te prometo que voy a ayudarte Y no voy a descansar Hasta que Alfredo se encuentre nuevamente a tu lado Gracias, Vinicio Bueno, Laura ¿Ya viste quiénes llegaron? ¿Quiénes? ¡Ahora sí me van a conocer! Laura, espera, tranquilízate Hasta que por fin aparecen los dos ¿Otra vez tú? Ya te dije que nos dejaras en paz No queremos volver a verte Eso es lo que tú quisieras Pero ¿sabes qué? No te voy a dar el gusto Porque eres una maldita mentirosa Solamente te estás aprovechando de esto Es obvio que no puedes con tanta envidia Y sigues insistiendo con la misma historia de siempre Que nadie te cree Pero mira No te preocupes Que Alfredo y yo tenemos algo que decirte Para que ahora sí nos dejes en paz ¿Qué cosa? Ana Laura Juli y yo vamos a casarnos ¿Qué? No No, eso no puede ser verdad Ustedes dos no pueden casarse ¡Tú eres mío! Ay, demasiado tarde Lo siento mucho, Ana Laura Pero ya no puedes hacer nada Alfredo, por favor No puedes hacer eso Mírame Tienes que recordar algo ¿Qué te pasa, maldita salvaje? Es la última vez que te acercas a nosotros Porque la próxima Voy a ganar las otras claves Vámonos, Alfredo Vámonos Ya, ya, tranquila Si hay alguien que se oponga a este matrimonio Que hable ahora o que calle para siempre ¡Yo me opongo! ¿Por qué hace esta lagartija aquí? ¿Qué demonios quieres? Estás arruinando mi boda solamente con tu presencia ¡Lárgate de aquí! Yo solamente vine a reclamar lo que es mío Lo que me pertenece Así que no me pienso mover Si no es con Alfredo Bueno Pues estás muy equivocada Porque Alfredo ya tomó una decisión Y no hay nada que lo haga cambiar de opinión Muy bien Pues eso veremos Laura ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quégh Tielos ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, tú? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué te hace? ¿Qué? ¿Qué? Alfredo, ¿qué estás haciendo? Ahora lo recuerdo todo Tú me engañaste con otro ¿Qué? No, amor Yo solamente te amo a ti Amelia, por favor, cierra la boca Aquí la única mentirosa eres tú Dijiste que no podía hacer nada al respecto, ¿no? Después de que me engañase Terminamos nuestra relación Al poco tiempo conocían a Laura ¿Sí? Lo recuerdo perfectamente Nos fuimos a vivir juntos Y poco después de eso me enlisté en elegirse Creíste que nunca recordaría nada, ¿cierto? Alfredo, por favor, perdóname Yo sé que cometí un pequeño error Pero todo esto que hice es por amor Porque realmente sigo enamorada de ti Claro que no, Julia Si de verdad me amaras, jamás me hubieras engañado Todo esto fue parte de tu plan de venganza, ¿verdad? Porque no podía soportar que Alfredo y yo fuéramos felices juntos Está bien, lo admito Todo esto lo hice para vengarme de ustedes dos Y hacerte pagar a ti por haberme quitado a Alfredo Tú no tenías ningún derecho de hacer todo lo que hiciste Si de verdad me amaras, no lo hubieras engañado Pues eso a ti no te importa Yo quería seguir a su lado, pero si tú no hubieras aparecido Yo hubiera podido reconquizarla otra vez Eso lo dudo mucho Recuerdo perfectamente que sufrí demasiado por tu engaño Después en Ana Laura encontré esa comprensión Y ese amor que tanto necesitaba Y lo más importante Ella sí me ama de verdad Ahora que pude recuperar la memoria no pienso volverla a perder Ahora eres tú la que no puede hacer nada Así que te aconsejo que mejor te largues de una vez aquí Y no vuelvas nunca, Julia Está bien, me largo de aquí Pero voy a regresar y me voy a vengar de ustedes dos Julia, por favor, vete de aquí antes de que llame a las autoridades Nunca dejes de luchar por aquello que vale la pena Recuerda que el amor real siempre vuelve a su lugar